Nutresa es una compañía que se dedica a la investigación y producción de probióticos para lograr el crecimiento de los bovinos en forma más eficiente en sus distintas etapas. Han logrado un producto denominado Nutrafer que permite el control de la diarrea y otros problemas en la crianza de terneros confinados. Estuvimos en un establecimiento lácteo en Suardi Santa Fe, donde utilizan Nutrafer que mejora las condiciones de salud intestinal. Gustavo Dascaño de Nutresa y Pablo Costa Maña de Estudio Avis cuentan la experiencia lograda hasta el momento. Bueno, Nutresa hoy es una empresa de nutrición y salud animal, es decir, que como siempre se caracterizó está en la vanguardia de la tecnología en suplementación y alimentación animal. Hoy actualmente se está dedicando a todo lo que es desarrollo de probióticos, es decir, aquel conjunto de microorganismos que son benéficos para la salud intestinal y del animal en general, prebióticos que estimulan el crecimiento de aquellas poblaciones benéficas, tanto que habitan en el intestino o aquellas que son incorporadas con la dieta, y de inoculantes para silajes, inoculantes que básicamente aceleran los procesos de fermentación ácida y estabilizan y aseguran la conservación del silaje. Arrancamos básicamente todo lo que fue el desarrollo de los probióticos en ganado de carne, hicimos mucho avance en todo lo que fuera ternero precoz, ternero hiperprecoz, en filo, con una serie de ventajas, y hoy nos convoca acá el tambo a través de la guachera, a través de un desafío que existía, es decir, hay una mortandad importante de terneros de tambo, hay un uso muy fuerte de antibióticos que está generando mucha resistencia y obviamente afectando la productividad animal. Dijimos como empresa, vamos a indagar y vamos a incursionar en esta área para tratar de entregar un beneficio en mejora del sistema productivo y de todo el ambiente. Como les decía, Nutrafer es un probiótico que se presenta en una forma líquida, a diferencia de los que puedan venir importados, que normalmente son en forma sólida, oleofilizada, nosotros nos presentamos en una forma líquida por la sencilla razón de que consideramos que el efecto y la potencia está dada por las poblaciones simbióticas de microorganismos benéficos intestinales que tienen ese probiótico, y por el otro lado, por la dosis mayor que se incorpora al animal, a diferencia de los oleofilizados, y aparte porque los animos están vivos, activos, llegan al intestino y están trabajando, no tienen que hidratarse, no tienen que competir con los patógenos. En realidad el uso de probióticos viene muy de la mano de la industria humana, pero lo que no tenemos en cuenta es que en la industria humana la dosis de patógeno que ingiere el hombre es muy baja a lo largo del día. En cambio nosotros en los sistemas productivos a campo, con animales, la dosis de patógenos que ingiere cada animal todos los días, ni hablar un ternero, un cerdo, un pollito, es muy alta. Bueno, yo pertenezco al estudio Avis, somos siete veterinarios que trabajamos a campo, en asesoramiento privado, en tambo y cría, somos de Suardi. Bueno, los servicios que prestamos son asesoramiento reproductivo, en calidad de leche, cirugía, clínica bovina, huachera y recría. Trabajamos en bovino de leche y de carne. Estamos hoy en el establecimiento de Marchi Rubén, en Suardi, nosotros estamos acá brindándole el asesoramiento en reproducción, sanidad y huachera. Bueno, semanalmente tenemos una visita a la huachera, donde realizamos control de la salud de todos los terneros que nacen, de las vacas de preparto y de la estadía del ternero en el periodo de chal. Bueno, acá Rubén de Marchi tiene un sistema de jaula de hasta 20 terneros, donde el ternerito, ni bien nace de la madre, se desinfecta el ombligo y se lleva a la jaula. Ahí pasa aproximadamente 45 o 50 días tomando leche, para después pasar a una recría colectiva. Bueno, el uso de Nutrafer comienza en el establecimiento para bajar el uso de antibióticos en terneros y mejorar la estadía del ternero en sí, en la huachera. Y lo estamos logrando con terneros mucho más vivaces, más sanos, sin diarrea, o que la diarrea que pasan la pasan de una manera mucho más leve. Nosotros como empresa estamos trabajando y apoyando a veterinarios que se dedican a tambo o a carne y a equipos de veterinarios que tengan un compromiso en el sentido de no solamente aumentar la productividad, bajar los costos, sino también bajar el uso de antibióticos y mejorar las condiciones de producción y de salud de los animales. Los invitamos a todos ellos a que se comuniquen y alguien del equipo técnico, yo o algunos de los compañeros que hacemos campo, se va a acercar a mostrarles cómo funciona, cuáles son los resultados, porque en realidad sabemos que es una tecnología nueva en el país, sabemos que somos prácticamente únicos, que estamos trabajando en una forma líquida y con estos beneficios. Así que los invitamos a sumarnos en este proyecto. Así termina esta primera parte del programa de hoy.